Miguel Gómez se integró al equipo de los Tigres del ISEI en los entrenamientos. Fuiste a la primera elección del equipo de los Tigres del ISEI este año en el draft, Miguel. Y mucha gente tiene muchas expectativas. Tuviste muy buena temporada, has puesto buenos números. Pero la Liga Dominicana dice a muchos de los veteranos que es especial. ¿Cómo ha sido la experiencia hasta el momento en los entrenamientos? Bueno, primeramente le doy gracias a Dios por esta oportunidad y luego al equipo del ISEI que me concedió la oportunidad. Creo que es algo bien hermoso de comenzar a practicar una nueva experiencia y eso. Creo que los muchachos me recibieron bien y nada, hacer el trabajo que es lo importante. Estás también relacionándote no solo con jugadores de tu misma edad, porque los Tigres del ISEI tienen muchos jugadores jóvenes, sino con, ahí vemos a un Juan Francisco, a un Willimo Peña y los demás que ya tienen un tiempecito, muchos lanzadores también veteranos. El cuerpo de coaches es de un grupo de veteranos. ¿Cómo ha sido ese acercamiento con ellos? ¿Qué te han dicho sobre cómo accionar en una liga como la nuestra? Bueno, en realidad lo primero es que cuando tú llegas a un equipo, trata de hacer lo que se llama un compañerismo, ¿sabes? Entonces, siempre acercarte a los muchachos que son más veteranos y eso, para que ellos mismos te guíen. Y creo que hasta ahora sí los muchachos se han portado bien conmigo y yo veo que son buenos compañeros. Cuando dicen, me imagino que de inmediato, ahí, cuando dicen Tigres del ISEI Miguel Gómez, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue ese sentimiento de pertenecer a los Tigres y que te hayan elegido como su primera opción? Bueno, en realidad no me lo esperaba. De verdad que me sentí bien, 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 bien orgulloso y bien feliz. Y de verdad que es un logro más en la carrera de uno como veibolista. Y creo que no tengo ni palabra de cómo expresar ese momento. ¿Sabes que generalmente los que van al draft no juegan inmediatamente? Pueden agotar algunos turnos. En el caso tuyo, Pat Kelly o alguno de sus asistentes, el mismo de Ángelo Jiménez, ¿te ha dicho algo con relación a si podrías estar unos cuantos partidos iniciando o en una etapa más adelantada con el equipo? En realidad no, no me han dicho nada. Vamos a ver, estamos trabajando fuerte, dando lo mejor en el terreno, a ver si nos dan el chance. Y nada, y trabajar que es lo importante. Miguel, ya tú eres liceíta, así que ya tú sabes, tienes que estar preparado para ese público exigente y para todos esos fanáticos azules y mándale tu primer mensaje que te pueden ver precisamente ya este año debutar con los Tigres. Bueno, un saludo a todas esas fanaticadas del ISEI. Soy Miguel Gómez. Gracias, Miguel. Seguimos con más del ISEI TV.